Buenas tardes a todos aquellos usuarios que nos escuchan y que nos ven a través de nuestras redes sociales. Desde la Biblioteca Pública Piloto de Medellín, este año traemos para ustedes los podcasts patrimoniales. Queremos hacer un recorrido por los diferentes fondos y colecciones patrimoniales que se resguardan en la biblioteca y por eso vamos a contarles cosas muy interesantes sobre cada fondo o colección para que se animen a consultarlos y a conocerlos. En el mes de marzo conoceremos a algunas mujeres en el arte que se resguardan en la colección de arte y en el archivo de voces de la biblioteca. Todas las imágenes de los documentos o fotografías o registros honores que escucharán y que verán las podrán encontrar en el repositorio digital en el archivo fotográfico en la sala antioquia. Hoy nuestra primera invitada es la artista Dora Ramírez. Queremos hacerle un pequeño sentido homenaje en el quinto aniversario de su fallecimiento a esta artista antioqueña que vivió para pintar y para bailar. Para eso nuestro compañero Guillermo nos va a hablar un poco acerca de su vida. ¿Quién era Dora Ramírez? Bueno, Gloria, gracias. Sí, Dora Ramírez. Voy a contar como una historia desde sus inicios. Ella nació en 1923, en el 18 de julio. Sus padres fueron José Ramírez John y Carola Gutiérrez. Ella hizo sus primeros estudios, o sea, como su primaria y se consagracionan los estudios en el Colegio Sagrado Corazón. Y luego allí fue donde ella comenzó como a descubrir su pasión por la pintura y el baile. Esta vocación la heredó de sus padres por el lado paterno, porque su bisabuelo Manuel Jones fue un organista y joyero. Y su padre José se destacó socialmente por ser un hombre comprometido con el trabajo social, cívico y cultural de la ciudad. Estudió también en Bellas Artes, donde tuvo como profesor al reconocido artista del siglo XX, Eladio Vélez. Hizo también cursos en el Instituto de Bellas Artes, en artes plásticas de la Universidad de Antioquia y la Universidad Bolivariana. Además, recibió unas clases de pintura con el artista Aníbal Gil, que todavía está vigente en el arte, y de cerámica con Rosana Mejía Vallejo. Guillermo, durante la década de los años 60 y 70, ella tenía una casa que estaba ubicada en la calle Caracas, en pleno centro de Medellín. Se convirtió ese sitio en reuniones intelectuales. Entonces, esa casa fue famosa en ese tiempo. Cuéntenos un poco acerca de este hecho. Bueno, por aquella época se tuvo mucho que decir de esa casa. Se tuvo mucho que decir y se tuvo mucho que hablar. ¿Por qué? Porque esa casa fue visitada por muchos artistas, escritores, poetas, muchos bailarines, porque la intención de ella y lo que más le llamaba la atención era el bailar, sobre todo tango. Entonces, allá, por ejemplo, nos encontrábamos, se encontraba con Manuel Mejía Vallejo, Jaime Alberto Álvarez, Oscar Hernández, Justo Arosemena, Elkin Obregón, entre otros. También estaba Leonel Estrada, María Elena Uribe, Miguel Escobar Calle, que fue uno de los directivos de acá, de la Biblioteca Pública Piloto en una época. Aníbal Gil, que todavía está vigente también en el arte. Lola Vélez, una destacada artista del municipio de Bello. Y Rosana Mejía, entre otros, pues. Y fue como ese cuento de los artistas, de la bohemia, de todo lo que pasaba en aquella época. Pero eso, a nivel social y moral, también no estaba como bien visto durante estas décadas. ¿Pasó algo en particular con ese hecho? Ah, no, Gloria, eso fue cosa seria en esa época. Digamos que fue muy comentado la casa, era una casa de esas casas antiguas, grandes, y era visitada por hombres en la noche. Entonces, usted se puede imaginar una mujer separada, con sus hijos, y toda la noche entrando hombres a esa casa. Tenemos una nota muy puntual, una carta que le mandó un vecino al papá de Dora, que le dice así. Las gentes se preguntan si será posible que una mujer que no supo conservar el afecto de su esposo, sepa conservar la dignidad de su familia. Estando rodeada de músicos y de toda esa gente de tan baja esfera, y que por serlo, carecen de moral y dignidad. Imagínese usted esa carta, por ejemplo, pero muy fuerte, una cosa muy fuerte para la época, pero de todas maneras ella tuvo el apoyo de su familia, y nunca trascendió. Antes con más ganas estuvieron como apoyándola y sacándola adelante, y vieron que de todas maneras era como el curso que iba a tomar su vida más adelante, de ser una artista, de ser toda una profesional. Guillermo, su obra artística trascendió un poco más del hecho de que ella hiciera sus cuadros, pintara sus obras. Cuéntanos un poco sobre esto. Su labor artística trascendió como en los conocimientos de la pintura con los niños, porque fue muy interesante como esa época de ella que estuvo trabajando con esos talleres que eran aproximadamente entre 30 y 35 niños, en el Museo de CEA, que hoy es conocido como el Museo de Antioquia, y con el Museo del Castillo también. Y otro de los trabajos importantes fue el que realizó acá en la Biblioteca Pública Piloto, donde estuvo por muchos años trabajando con los talleres de pintura, y donde tenemos un mural realizado con la dirección de ella, con niños entre 10 y 14 años, que todavía se conserva. Y lo tuvimos ahora con la reapertura de la biblioteca, lo tuvimos en un proyecto de restauración, porque tenía ciertas afectaciones y se les realizó una limpieza superficial. Fue como una parte muy importante lo de los murales, porque casi todos los murales que ella realizó fueron con niños. ¿Podemos mencionar algunos logros que obtuvo durante su carrera artística? Bueno, ya ella empezó a incursionar tanto como en el arte y en la pintura más que todo, y empezó como a presentarse en ciertos eventos. Por ejemplo, en el Instituto de Artes Plásticas, en 1961, se ganó el primer premio. También en el 63 obtuvo una mención muy interesante. Y en 1965 se ganó el primer concurso nacional de pintura en Fabricato. Y participó también en varios salones. Entre ellos está en un salón del Museo de CEA de Cerámica. Lo que hablábamos, pues, que es el mismo museo que hoy contamos, que se llama Museo de Antioquia. Y hizo su primera exposición individual allí en el Museo de CEA, en una sala, en la sala que se llama Rendón. ¿A partir de qué fecha o a partir de qué época ella se vuelve más reconocida tanto localmente como nacionalmente? Bueno, aquí comenzó el boom de las bienales y afortunadamente a ella le tocó participar en la tercera bienal de Coltejer. ¿En qué año fue eso? Eso fue en 1972. Tuvo mucha acogida en esa bienal y tuvo muchos seguidores, porque ella participó con uno de sus íconos importantes, principales, que fueron los vilos. Su obra artística, entonces, ¿en qué está inspirada? Bueno, ella trabajó mucho tiempo, mucho tiempo de su vida, pues, inclusive como los finales ya, con los íconos, íconos populares. Le cogió mucha fuerza a ese tema cuando trabajó para la bienal, que pinta cuatro cuadros de los vilos. Ya después ella empezó como a trabajar ese mundo artístico, por ejemplo, de los murales de íconos como Gabriela, Carlos Gardel, Libertad Lamarque, Marily Monro, también trabajó con Rodolfo Valentino y muchos otros, que se caracterizaron siempre por ser unas pinturas como de colores muy planos, y trabajó formatos gigantes. Trabajó formatos gigantes, eran casi como unas estampillas del color y de la textura que les daba a estos cuadros. Les daba unos volúmenes, más no con sombra, sino que eran unos volúmenes planos. O sea, los colores eran como el fuerte de su obra. Sí, esos colores fueron los que marcaron su obra, que estaban llenos de muchos colores sólidos, de muchas mezclas, y trabajó como esa parte de movimientos cotidianos, como un estilo que rompió un lenguaje del arte local en el momento. Siempre se visualiza su obra como un acercamiento envolvente como a los movimientos geométricos y abstractos, porque de todas maneras tiene como un juego, un juego lineal, un juego de movimiento con el color, que esto la hace ver muy interesante toda su obra. Esos colores y la técnica que manejaba, ¿en qué obras las podemos ver? Bueno, ella hizo una cantidad de series. Voy a mencionar como algo, por ejemplo. Tenemos una muy importante, que es la que tenemos nosotros acá en la biblioteca, la custodiamos, la custodiamos, que se llama, es de la serie de los mitos que se destacan. Por ejemplo, esa se llama Autorretrato en la ventana. Los otros mitos que destacan fueron como próceres. También está Simón Bolívar. Simón Bolívar está en esa parte de los próceres, Manuela Sáenz. Bueno, trabajó también como esos círculos a Manuel Mejía Vallejo, a María Félix, a Paula Negri, a Greta Garbo. Y hizo una serie de bodegones, también unos formatos gigantes, unos colores planos, unos colores de mucha luz y mucha luminosidad. Y uno de esos bodegones se llamaba La Señora Está Servida, por ejemplo, Lengüitas para una hora de té. Uno que se llama Tres Limones y un Panecito. Otro se llama Durarnos y Cerezas. Y otro muy interesante, como de esa serie, que son Tres Naranjas y una Sortija. Y mire, por ejemplo, lo que hace ella con esas series. Hay una serie que le dedica como a las horas. Entonces está, por ejemplo, El Desayuno, Homenaje a los Astronautas, Las seis de la tarde, entre otras. La colección de arte La Biblioteca Pública Piloto cuenta con una variada muestra de obras de arte de diversos artistas que expusieron en la sala de exposiciones de la biblioteca. Una de estas loables artistas es Dora Ramírez, quien donó la obra Autorretrato en la Ventana, que es una pintura acrílica sobre madera, elaborada en 1973 y entregada a la Biblioteca Pública Piloto el mismo año. Bueno, esta obra, Gloria, es una obra de tamaño gigante, diríamos, de 1.20 por 1.20, donde se destaca el color, un color súper plano, y donde hay una entrada muy importante a esa obra, que se habla de autorretrato. Es una imagen simplemente donde se destacan sus ojos, nariz y labios. O sea, es totalmente blanca, pero que el conjunto de la obra es envolvente con el color. O sea, se alcanza como a apreciar la figura completa envuelta en una manta a cuadros, que es uno de los símbolos como muy interesantes de su obra. En sus bodegones, en sus figuras geométricas que trabaja, trabaja ese tipo de material, que es el mantel a cuadros, el famoso mantel a cuadros. Ese famoso mantel, que ella lo utiliza en sus bodegones, lo utiliza inclusive en el aire, volando, es el mantel que se hace en los pignis. O sea, que ella nos tiene servido prácticamente, nos sirve su bandeja de arte, su obra de arte. Es muy interesante. Además, el colorido, pues, es un colorido súper asombroso, de excelente. Es un colorido donde atrae al espectador. Comenzaba como hablando del autorretrato en la ventana, y eso es lo que nos demuestra, ¿cierto? Aquella mujer, en esa frescura de una ventana, que se aprecia, por ejemplo, el movimiento del aire, se aprecia esa entrada, abrir esas ventanas, y donde nos da como a conocer toda su alma. Es una obra muy interesante, y aquí en la biblioteca, pues, la custodiamos junto con la colección. de otros autores, de otros artistas. Gracias por acompañarnos. Esperamos verlos en la Biblioteca Pública Piloto muy prontamente, y continúen con nosotros en la próxima emisión de Podcast Patrimoniales. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.